Veracruzanos y veracruzanas, como ustedes sabrán, fui electo presidente de la Junta de Coordinación Política. Dimos nombramiento a la estructura financiera y jurídica de este honorable Congreso. Los compañeros se les dio las recomendaciones de desempeñar su papel con mucha responsabilidad, objetividad y transparencia. Aprovecho también este espacio para felicitar a nuestro líder máximo, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, por estar cumpliendo un año más de vida. Siempre lo recordaremos como uno de los mejores presidentes que trabajó por el bien de México, primero los pobres.